¡Hola chicos! Bueno, hoy les voy a traer el video al fin, les estuve mostrando por mi Instagram que estuve comprando la nueva paleta de color pop o una de las últimas porque es increíble, como siguen sacando y sacando paletas y de todo, yo no sé las marcas si no cogen vacaciones de verdad que estoy impresionada con la venta, la venta, parece que la gente sigue comprando tanto que ellos no piensan parar y les quiero mostrar primero cómo me llegó, todo muy bien empaquetado, así como que rapidito para que ustedes vean vino también en el paquete como un librito, creo que habla un poquito más de la colección porque habla como de labiales, no sé, es como un libro pero bueno, eso no nos interesa mucho aquí, viene con una tarjetita que siempre se agradece, aunque ahora vaya para la basura pero bueno, siempre se agradece, una tarjetita, esta marca yo no sabía que no te estén animales, así que punto para ella y bueno ya, a lo interesante que es a lo que ustedes le dieron click al video y que yo se los agradezco muchísimo pero bueno, es esta paletita de color pop, miren, viene en esta cajita de aquí chicos, este es el nombre y se los pongo en pantalla porque este canal es en español y yo no tengo deseo de pronunciar eso en inglés me parece un poquito complicado por la parte de atrás de la cajita vienen los nombres de la sombra, me parece bien pero tampoco es que me interese mucho porque al final uno cuando hace los tutoriales lo muestra pero bueno, hay gente que le gustan los nombres y bueno, pues ahí están los nombres y bueno, pues el punto del arroz con pollo, como decimos en Cuba, esta es la paleta la paleta a primera impresión porque por supuesto que el maquillaje que tengo lo van a ver después y es con esta paleta me gustó, ¿por qué? porque a mí me encantan las paletas que son de cartón, las amo no me gustan las paletas plásticas porque siento que se me van a desbaratar el empaque se vuelve un poquito más churroso, pero bueno, eso son como que cuestiones personales a mí me gusta, a ti no, pero bueno, se veía así y eso sí me encantó el diseño, está bonita, está bonita por atrás tiene las sombras también, así que si eres de las que no te gusta tener reguero en tu casa o coleccionar demasiadas cosas, pues esta la puedes botar porque no te hace falta los nombres de las sombras a no ser que quieras guardar la paleta ahí, también pero bueno, viéndola así un poquito más de lejos, así como se ve yo la estuve viendo en fotos y me pareció una paleta súper grande así que les voy a mostrar más o menos con mi mano para que vean y se dan una idea real del tamaño y no les pase como a mí la paleta es pequeña, las sombras son pequeñitas pero también se agradece porque al final la sombra es tan grande nunca te las terminas, porque como siempre estamos comprando y comprando pues para qué tan grande, ¿verdad? mejor una paleta bien pequeña fácil para llevar, para viajar el cartón tampoco es que sea barato el cartón es durísimo, aquí adentro vuelve a traer el nombre de la paleta y lo único que las sombras no tienen los nombres, quizás porque no cabe y por eso lo tiene por aquí atrás pero bueno, ya trae los nombres, así que no vamos a ponernos tampoco quisquillos y así está la paleta, los colores ay, los colores, están hermosos, tiene tonos mates tiene tonos como con chimeo como que tienen unos brillitos tornasolados una de las cosas que más me gusta cuando yo compro una paleta es ver que no quiere decir que si no lo traiga no la compre pero me gusta que tenga sombras mates y que me sirvan como tono de transición porque lo hago pensando también en coger una paleta y hacer un maquillaje por sencillo o complicado que parezca pero que puedo utilizar solamente una paleta ya si me voy a otra que sea por que yo quiero no por necesidad en este caso, como pueden ver, tiene estos dos tonos o casi tres que están perfectos para tonos de transición en dependencia de tu tono de piel así que bueno, tenemos estos tres tonos que están perfectos para tonos de transición trae dos tonos como morados este parecía como un marrón con sus tonos morados pero no, para nada es bastante, bastante moradito este también, pero es más oscuro y bueno, de los que estuve utilizando en la que es sombras mate para lo que es el área de la transición casi no tienen caída están súper bien, súper cremositas este tono moradito quiero que pueden ver ahí creo que fue el que tuvo más caída que a mí no me molesta ya sé que muchas personas pelean tampoco es tanto cuando yo fui tomando el pincel la caída se quedó como dentro de la misma sombra no fue una cosa que se cayó por toda la paleta ni nada de eso se difuminan, que son un sueño este tono de aquí es el tono que tengo puesto en el lagrimal me encantó ese tono lo utilicé para iluminar el lagrimal y tuve como que mis dudas porque son tonos como que para que pigmenten bien quizás encima de otro tono quedan súper lindos pero a lo mejor así a primera vista como que tienen no sé, necesitan como una base pero no, está perfecto me encantó muchísimo es una belleza la paleta tiene este tono de aquí que es como un tono rose gold una paleta bellísima para navidad para los looks navideños para salir en las noches lo otro que quería comentarle es que tienen algunas sombras que tienen glitter glitter cuando te lo pones se te cae en el rostro no es una gran caída porque es un glitter súper súper finito no sé ni qué nombre podría decirle porque es algo tan 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 diminuto que no es escandaloso no es una cosa que te digas vamos, me embarré todo el rostro no pero sí tiene un poquito de caída así que bueno, para eso lo único que hay que hacer es hacer primero los ojos y después rostro y ya está no hay que amar un lío por eso porque eso no es nada grave tampoco yo sé que ustedes quieren ver el look pero lo que quería era un poco no comentarles qué me pareció la paleta porque bueno, ya está el look hecho ya la estuve probando no probé todas las sombras pero sí que les voy a traer muchísimos más maquillajes con esta paleta les voy a dejar ahora con el video de cómo hice este maquillaje que ya saben, soy sencilla, no soy profesional así que bueno, si les gusta cómo se ve pues quédense a verlo porque además les voy a incluir todo el rostro todo completo, maquillaje completico y como siempre nos vemos al final bueno, pues ya estamos aquí con la paleta así que vamos a comenzar como siempre utilizando un tono de transición y voy a estar utilizando uno de los tonos que tiene perfectos para la transición y lo voy a estar poniendo como siempre de ladito a lado un poquito encima de lo que es el pliegue del ojo y lo voy a estar llevando hacia afuera porque lo quiero hacer un poquito dramático voy a seguir con este segundo tono que es como un tono marrón pero tiene bastante sus tonos morados yo pensé que iba a ser un poquito más tirando a los rojizos pero bueno, igual me gustó el tono y como pueden ver, pigmenta súper bien se difumina muy bien las sombras son bastante, bastante cremositas ahora en el párpado móvil voy a estar poniendo este tono que tiene como una tonalidad duochrome súper lindo, tiene un poquito de glitter y con este tono morado pero con sus tonos bastante fríos que me sirven para profundidad lo voy a estar poniendo en lo que es en la esquinita o lo que le llamamos a veces la u externa para esto voy a utilizar un pincel bastante pequeñito como pueden ver las sombras siguen trabajando perfectamente siempre cuando vamos difuminando se pierden un poquito los colores así que regrese con el mismo dedo a intensificar un poquito más la sombra y ahora voy a limpiar un poquito el look para poder proseguir me puse pestañas postiza y esto no salió y esto que estoy poniendo es una cremita de la marca ELF que ustedes saben que me gusta muchísimo para iluminar un poquito el rostro esta es la base que voy a estar utilizando que es un encanto que salió en el video de favoritos que si no lo han visto ya lo tienen en el canal super buena esta base y la estoy difuminando con una brochita que es super económica la compré en aliexpress creo que el paquete de 10 brochas me costó unos 5 dólares son 5 de rostro y 5 de ojos así que nada difuminarla la base esta queda hermosa no importa si utilizas brocha si utilizas esponja como quiera te va a quedar lindísima voy a estar poniendo un poquito de concealer corrector este es el fit me de Maybelline les voy a dejar en la cajita de descripción el listado de todos los productos que estoy utilizando porque sé que a ustedes les gusta leerlos por si quieren tomar nota pues ahí lo van a tener todito así que pasen por la cajita de descripción después que pongan el corrector sin esperar ningún tiempo pasen a sellarlo para que no se le dan los pliegues y este polvo si lo ven pruébenlo porque ya no lo van a seguir haciendo solo lo que están en tienda es muy bueno y muy finito el resto del rostro lo sello con estos polvitos de Milani que es como una base en polvo pero buenísima para sellar toda la base de maquillaje esta paleta duo de Wet n Wild es bellísima y hacía mucho rato no lo he utilizado pero también se la estuve mostrando en el video de favoritos porque la tengo afuera y dándole muchísimo uso es un tono de contorno perfecto puedes broncear pero para contorno te va a quedar genial vamos a poner ahora un poquito de rubor con esta paleta de Make of Revolution que también salió en los favoritos creo que todo lo que estoy utilizando aquí salió en los favoritos antes de poner el iluminador voy a terminar con los ojos y voy a estar delineando con un lápiz negro esta marca Eyeko se especializa en lo que son productos para ojos encantadores vamos ahora a terminar lo que es la línea de lo que es la parte bajita del ojo y voy a estar utilizando igual el tono moradito y lo voy a estar uniendo con la parte final para que el look quede más completo esto es muy sencillo simplemente la lucha tiene que ser pequeñita vamos a sellarlo todo con estos sprays de Eyelet Cosmetics y así son un poquito caros pero valen lo que cuesta apto seguido bien rápido antes que se seque vamos a poner el iluminador de la misma paleta de Make of Revolution esta paleta es construible puedes hacer un look bastante sencillo a la misma vez puedes ponerte un iluminador tipo foco es como tú quieras así que yo siempre la recomiendo porque la verdad es que es buenísima tiene cuatro tonos de iluminador y cuatro de rubor voy a seguir poniendo en las áreas regulares como siempre pongo y voy a estar tomando este tono moradito que miren de todos los que utilicé este fue el que más me asombró es un tono tan tan lindo le da una buena luminosidad a lo que es el lagrimal no es un tono regular como champán o dorado pero está precioso quiero hacer un maquillaje utilizándolo en el párpado pero solamente del inicio hasta la mitad vamos a ver lo traeré pronto y bueno para los labios estoy utilizando un labial mate de wet and wild y esperé que se secara para encima ponerle este gloss que es una combinación que estoy amando me gusta muchísimo y la van a ver muchísimo en mis fotos pues esta paleta de color pop no me gustó chicos me encantó siento que vale muchísimo la pena si te gustan los colores por supuesto creo que es una de las principales cosas que tenemos que analizar a la hora de comprar la paleta si de verdad la vamos a usar y en cuanto a la calidad de color pop no tengo nada negativo que decir me encantó bueno vamos a pasar a ver los swatches y bueno pues hasta aquí ha llegado el video espero que les haya gustado como siempre muchísimo ya sabes que si te gusta el contenido a mí me encantaría que te suscribieras al canal todas mis redes sociales están en la cajita de información mis instagram tengo dos cuentas ya se los estuve anunciando también se los puedes dejar en la cajita de información pueden seguirme por la que ustedes quieran las dos son públicas y pues nada belleza les mando un beso gigante nos vemos en el próximo videito gracias por haberle dado click a este video gracias por haber estado aquí una vez más y te espero en mi próximo video así que suscríbete al canal bye bye y y y y y